La conocí en la barra de un café, era media tarde y ella me ofreció un nuevo orden en el que podía creer. Extremadamente alegre, demasiado lo cual, logró convencerme que fuera con ella a una nueva terapia de un gurú que amansa las fieras, según dijo, y luego me dio de beber, botellas de vino, y ella añadió lo que ella, un incentivo. Y las copas eran de cristal saliendo de la ciudad, vi que los pinos crecían con un verde desconocido. Y las copas eran de cristal saliendo de la ciudad, llegamos a un claro, me miró y me dijo, te quiero. ¿Y yo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que veo a lo lejos? Parece un bueno. Tumbados en el jardín que el globo lo llevó, las antorchas y el gurú cavado a un faquir. Aquí nadie va normal, todos hablan sin parar de un cordero, ¿y quién es ese? Rizón, será posible, Chema, cuánto tiempo que no nos vemos. De golpe a orden del faquir, me llevan en volandas. Y ella grita, olvídate de mí, confía en el señor. De golpe a orden del faquir, me llevan en volandas. Mientras Chema recita en latín, me arranca el pantalón. La mierda que me han dado está muy buena, tal vez demasiado, veo muy bien, pero allí hay instrumentos de cocina. Y el faquir que los agila, hay cuchillos, cueros, hachis. El faquir dice venir, ya hay rodna vez, el faquir dice venir. El faquir dice venir, ya hay rodna vez, el faquir dice venir. Ya no tengo miedo, le digo al faquir, mi pellejo es tu pellejo. Y me suben a la mesa, y me atan con las cuerdas, dejadme las piernas en paz. Pero él grita, traedme al cordero, traedme al cordero. Voy a hacer un sacrificio, voy a hacer un sacrificio. Traedlo de una vez, traedlo, traedlo. Hola, somos Adalán, y esta ha sido la fiesta del colegio. ¡No te digo miedo! ¡Ya no! ¡Ya no te digo miedo! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ah!